¡Suscríbete al canal! ...digamos, secundaria como hemos hecho anteriormente, todas las misiones, todas las zonas esta, bueno, hay que hacerla sí o sí, ¿vale? para conseguir bueno, el último traje que nos queda por conseguir, que son tres, ya sabéis, tenemos dos y los conseguimos, uno en, si no me equivoco en el templo de Yose y el otro en en Gagace me parece, sí, bueno, pues nos queda este, el tercero ¿vale? que se consigue aquí así que, vamos allá vale, a ver, esto está exactamente igual que en el capítulo 1 no ha cambiado absolutamente nada, tío el cofre está cerrado con llave y hasta que no se consiga, pues no se puede abrir bueno, a ver vamos a empezar a hablar no, vamos a empezar a visitar la tienda, que está aquí atrás ¿qué era este? el monje este, a ver madre mía, tío ¿no te muere este calor? con eso puesto hostia puta vale, a ver que me vendes lo típico, vale, pociones, colares de phoenix ¿esto qué es? halo de fuego agrega elemento a atacar elemento fuego a atacar y otras técnicas vale, vamos a comprar uno, venga bien, a ver vamos a hablar con la tipa esta con nada la, vamos a ver que nos cuenta al oasis, pues venga vamos allá otro trabajito, eh venga, que sí estoy lista ¿a dónde quieres ir? al oasis al único sitio donde podemos ir por ahora a ver, comienza la misión vamos a ver que tenemos exploración del oasis nada la te ha convencido para que inspecciones el oasis si te encuentras con tipos molestos zúrralos sin contemplaciones vale a ver, creo que aquí se conseguía el último look super que nos queda por conseguir, que es el de Riku que era Meccania, si no me equivoco ya sabéis, tenemos dos tenemos el de Riku y de Pain y nos queda el último que se consigue aquí en capítulo 2 y en esta zona o eso creo estoy muy seguro que sí que se conseguía por aquí vamos a ver sí, ahí está creo que es esa esfera vamos a ver hey, cómo brilla a ver efectivamente muy bien Meccania la bicisfera super de Riku genial bueno me encanta conocerte aquí puedes llevar un gullwing a la agua pero no puedes hacerla beber ¿qué ocurre? ahhh los uniformes pues nada a por ellos nada, nada eso está chupado muy fácil hostia puta bueno mejor ala contentos venga fuera de aquí a dar por saco a otro sitio vale muy bien no se ha tenido el ejército importante uniformes birra leblanc el que nos queda ya tenemos tres con lo cual ya podemos continuar con la misión principal del juego y atención porque nos dan un accesorio nuevo anillo atrayente ah vale y una losa de tuendos resistencia estoica muy bien a ver tareas pues vamos a mirar bueno lo que hemos conseguido de primeras el look super de Riku vamos a mirar las habilidades aunque bueno son un poco parecidas al resto hey que pinta más rara hostia puta muy bien vaya que trajes tan ajustaditos diría yo vale otra losa más acometida tiunfal supongo que bueno esta losa nos las dan por conseguir los tres trajes así que esta losa si o si pues la vais a conseguir ya que uno forma parte del juego así que a ver pasamos directamente al mapa de zonas nada vamos a ver vamos a mirar como hemos comentado en la bestiesfera de Riku look super a ver que habilidades tiene esto vamos a ver megania verdad si equipo derecho equipo izquierdo vale a ver que tienes restauración misiles bio misiles de locura onda expansiva bit x2 esto lo tienen todas las aliadas las demás al igual que cinta y bueno al aprender esta bit x2 aparecía bit x3 y estas dos últimas de abajo eran expansión de vida respectivamente y expansión de daño pero para adquirirlas es decir para desbloquearlas se habrá que conseguir un objeto importante para todo es decir para no solamente para Riku sino también para Pain y Yuna en caso contrario si no se consigue esos objetos importantes pues por mucho que aprendamos todas las habilidades estas las demás estas dos últimas no aparecen chicos son digamos específicas vale a ver vale esta es este este matuendo por así decirlo este apoyo apoyo y ataque al mismo tiempo cinta bit x2 bit x3 y en fin las demás vale mi equipo izquierdo vale también son de apoyo bueno muy bien pues nada uno más tenemos y el último que nos queda por conseguir muy bien a ver pues vamos a mirar el accesorio que era este que nos han dado aumenta la posibilidad de encontrarse con monstruos habilidad más encuentros nada a ver losas actúan dos que hemos conseguido vamos a ver cuáles son ah tío tenemos tantas que no sé cuál es vale esta es una otorga defensa física más 10 y más y bueno los colores defensa física y mágica más 10 vale bien y esta no está al equipar la fuerza y poder mágico más 10 muy bien perfecto pues ya podemos continuar chicos vamos a ver a ver aquí una una cosa importante si no me equivoco si entramos aquí ahora en Guadal Salam pues todo lo que no esté hecho es decir todas las zonas que no estén completadas más adelante no se puede hacer chicos ya que al completar esta misión pasamos directamente a la fase final del capítulo 2 así que dicho otra forma si os queda algo por hacer antes de ir aquí pues completarlo porque si no os perdéis digamos la posibilidad de completar bueno pues todo lo que os falte hasta esta parte del juego así que como nosotros ya tenemos todo hecho pues vamos a completar esta misión a ver okidoki venga a cambiarse hostia puta que rapidez joder han censurado la escena yo creo bueno a ver quien robo al ladrón no tiene perdón infiltrate de la guardia LeBlanc y recupera la esfera robada objetivo hallar la esfera vale pues venga allá vamos no lo dice muy convencido nos da las gracias pero no lo dice muy muy convencido en fin como nos han dejado pasar pues eso eso es bueno ahí va viene alguien a ver gracias LeBlanc nada nada para ti amor ahora finalmente se conocen el lugar de Vegnagon Spira está en para un rato un rato cuidadoso sí amor vale a ver en teoría tenemos que ir donde vale Blanc pero vamos a investigar por aquí abajo a ver lo que hay veamos estamos en la sala del comedor a ver anda mira aquí están los ecuaces el gordo y el flaco el boss es una un hermoso cuando ese nooch aparece ¿eh? supresar su hermoso natural y actuar como una esposa debe ser tensa tú vas a la chambre y tendrás tus excesos ¿qué excesos? tú sabes usa tus talentos para ayudarte a despejar ¿qué? ¿qué clase de trabajo quiere que haga? por dios prefería que me pillen directamente eso ha sonado muy mal hostia puta a ver cómo acaba una a ver soldado muy bien venga veamos qué clase de trabajo hay que realizar a la tipa esta ¿dónde estás querida? ahí estás a ver soy tu masajista erótica i'm waiting vale a ver instrucciones vamos a ver porque esto me suena un poco raro dale un masaje de primera leblanc fijándote en cómo reacciona vale a ver cómo era esto eleva 32 puntos la satisfacción de leblanc con 15 masajes a ver cómo era esto vale bien hay que buscar los colores que están respectivamente en la derecha joder vamos te voy a hacer gozar hostias así no así la machaco la espalda hostia puta lo siento soy novata joder madre mía nos va a pedir la hoja de reclamaciones yo creo joder tío venga vamos relájate vale muy mal muy mal vamos venga vale ya no último masaje hostias le rompimos la columna bueno venga segunda oportunidad a ver ahora que bueno se lo rompemos vamos a ver yuna a ver es que los putos colores eran aleatorios no 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 eso es bien ¿dónde estás grotando? ¡Ow! ¡Estás bien! eso es ¡Muy bien! Eso no es todo. ¡Ah! 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 Tienes el lugar malo. ¡Eso es bueno! Tienes el lugar muy bien. ¡Maldita Es una hija déjada, no crees Puede ser delito, pero lo hace kriegen lo sonrero a cada persona más imposible. ¡Ese hermoso de dios! Esa es la razón por la que me convertí en Sphere Hunter. Si solo hubiera alguna Sphere Miracle, algo que pudiera hacerle realmente feliz. Lo que no le daría. ¿Qué? Se ha quedado a la sota, hostia puta. ¡Vaya! ¡Oh! ¿Estoy tan buena? ¿Qué? El boss cayó a dormir de nuevo. Un masaje, y ella tuvo una noche. Hemos estado esperando por ella, porque ella tenía algo importante que nos decir. Solo tenemos que seguir esperando. En el mismo tiempo, a ti, asegúrate de que el panel de intercambio esté trabajando. ¿Sí, señor? A tus órdenes. Vamos, Yuna, déjate de... de preguntar. En la parte de la habitación, el mismo que siempre. Vale, a ver. Bueno, está claro. Hemos comprobado que Yuna tiene una faceta oculta, que en ella misma uno debe saber. Que es masajista, ¿no? Supuestamente todo el mundo tiene una faceta oculta que no sabe, y en este caso, Yuna, pues, la hemos descubierto. Es masajista. Bueno. A ver, ¿dónde estaba el dichoso interruptor? Estaba aquí abajo, creo. A ver. Aja, ahí está. ¿Qué hace? Pues mira, ¿para qué sirve? Una puerta secreta. ¿Eso es? ¡Qué desplazamiento! Ah, no. What the fuck? ¡No! ¡Riku! ¿Quién era esa idea? Párate con el boss. ¿Boss? Páin, te están metiendo demasiado en el papel, diría yo. Se están metiendo demasiado en el papel. Vale, hace mucho mejor, venga. El traje de guerra. Vamos a ver. No. 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 ¿Quién tiene? Venga, vamos allá, a ver. Vale, solucionado. Muy bien. A ver, digamos, si no me equivoco, digamos que hay una recompensa por el masaje de Leblanc, chicos. Digamos que si lo hacemos bien en la primera, en el primer intento, pues nos dan un accesorio que se puede coger ahora del cofre. Pero en caso contrario, si no lo haces bien en el primer intento, pues digamos se consigue otra cosa del mismo cofre, ¿vale? El cofre está por aquí cerca, me parece. A ver. Igual está aquí atrás, está esta puerta, a ver. Sí, este es. A ver. ¿Qué no está esto? Perfume seductor, vale. Bueno, en este caso, como hemos fallado en el primer intento, pues no está esto. Si vosotros acertáis a la primera, pues o está, si no me equivoco, es un coletero de oro. Que es un accesorio un poco mejor que este, ¿no? Pero aún así, tampoco deja mucho que desear. Vale, a ver, arma secreta de Leblanc. Te hace sentir irresistible. Vale, no está mal. Bueno, nos da dos habilidades. Beat y PM al andar. Nada. Bueno, no compensa equiparlo. Por lo dicho, si intentáis... Eh... Bueno, hacer en... En el primer intento... Todo correcto. Os dan ese otro accesorio. Vale, a ver, por aquí no le da más. Perfecto, sigamos. A ver, más combates. Joder. A ver, un momento. Nos indica que es por aquí, en la flecha del mapa, pero... Bueno, sí, como después tenemos que ir por aquí también... Sí, nada, vamos directamente al punto rojo y ya está. Bien. A ver... Revisemos habilidades que tenemos. Con Yuna... Vale, 39 y 120, mi poción. Con Pain nos quedan 60 puntos y ya adquirimos todas las habilidades del conjunto este. Acordaros que nos queda todavía aprender las habilidades de bala azul. Que esos van independientes, pero a su vez... Bueno, van unidas al mismo traje de cazadora, ¿vale? Pero... Digamos, al aprender todas las habilidades estas que aquí... Eh... Si no me equivoco, salta un trofeo. No sé cuáles, pero saltaba uno. Un trofeo, ¿vale? Así que... Con Riku, ¿qué tenemos? Vale. Bueno. Sigamos, a ver. Nada por aquí, nada por allá. Una cama mal hecha y una esfera. Vale, pues venga, vamos a robar. Veámosla, ¿no? Yo directamente la robo. Hostia puta. No. Vamos a ver. Total survivors de la final Crimson Squad selección. Exercise. Zero. Zilch. And zip-ball. Job done. Ah, you pinhead. Did you even count? Look, there are bodies missing. There should be three more candidates and their recorder. Uh, your point. Three plus one makes how many? Four still live. Fix it. Eh. Figures. Did you say something? No, sir. Paye-lo no mind. Bien. It's a dud. Otra vez, tío. ¿Qué tal? Tú eres la persona que se rompió en nuestro aeropuerto. Los ordenes de los bossos son suficiente permisiones. Vas a morir, sí o sí, así que venga, a por ellos. Dime una. Hostia puta, que mareo. Para, tío. Venga, hombre. Venga, fuera de aquí. Vamos. Voy a robar lo que me pertenece. Cabrones, cabrones. Vale, a ver. Ahora sí, por aquí es. Joder, puntos combates, tío. A ver. Asaltantes misteriosos. Fuera de mi lugar. Veamos. Vamos a cambiar, chicos. Vamos a poner ningún encuentro directamente para evitar combates. ¿Dónde está el accesorio este? A ver. Aquí. Vale. Venga. A ver qué hay que hacer aquí ahora. Hay que pulsar un interruptor, creo. Ah, era este, ¿verdad? Sí. Interruptor 2. Atención, desactivar 3 interruptores. Muy bien. Uno por aquí. Otro por aquí. ¿Y dónde está el tercero? Está ahí detrás. ¡Hostia puta, tío! ¡No quiero morir! ¡Socorro! ¡No quiero pincharme en el culo! ¡Venga, fuera! ¡Hostia, tío! Muy mala pinta tiene eso. Ahí está el interruptor. ¡Joder, tío! ¡No, está cerrada! Vale, a ver. ¿Cómo demonios era esto? Habría que subir ahí. Pero. No sé cómo diablos. Se podía subir. ¡Í Supreme! ¡Dios! No llagamos. Te 뉴스 hagas Go ahead. ¡No llagamos menos. ¡Socorro! Bien, a ver, creo que tenemos que dejarnos Coger por esta cosa de pinchos A ver Uh, por qué poquito, tío Ah, sí, mira, aquí está el interruptor Vale, muy bien Genial, ahora sí, vale Pues venga En marcha Vamos a pulsar eso y a ver qué coño pasa Se abre, no se abre Nos quemó una pared de pinchos Ah, sí, se abre, bien Estupendo Vale, y esto dónde lleva Ah, el punto de guardado Vaya, qué entrada tan misteriosa Joder It's got to be in here, right? Let's split up and look Found it! Found it! Now I get it I was wondering why they'd bother stealing half a broken sphere Lo sabía, me da a mi que no iba a ser tan fácil Joder Hey, que trae un masaje Ya has gozado Ahora me quiere matar, puta Pues toma, ahora te va a dar un masaje mortal Por asquerosa Vamos, Juno Dale con la pistola Toma ya Eso para que vuelvas Eso es una mejor Misión cumplida Muy bien Bueno, no ha costado tanto Una tarea sencilla A ver, que no están Campanilla Abraza al repelente Ya tenemos uno Y espera asamblada Vale Y una luz de atuendos Luz rehabilitadora Bueno, ahora ojearemos a ver qué habilidades tiene eso Y encima de lo que hay Segunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, supongo que estamos en el mismo lado, estaríamos esperando por ti. ¿Dónde? No seas malo, amor, en tu avión, por supuesto. ¿Y lo dices así, sin más? ¿Qué tía? Bien, vale, pues, dado que no está en la posibilidad de aguardar, vamos a decirle que sí. Venga, a ver. Y ahora creo que volvemos al Celsius otra vez, pero... No sé si os habéis fijado, había un cofre, justamente donde estábamos, bueno, con esta secuencia. Y para cogerlo, pues, hay que volver otra vez allí, a Guadalajara. Vamos a ver, si podemos cogerlo, vamos a ir hacia allí para... Para cogerlo, es que no sé si se puede, creo que sí. Sí, vamos a ver. ¡Vamos a Bavell! ¡Full speed ahead! ¡Vamos! ¡Full speed! Blondie. Luna, ¿qué más? Ella va a salvar Fira, por supuesto. ¡Cierto! Uní, uní. Siempre se ha quedado en problemas. ¡Nos vamos a Bavell! Hay muchas cosas ahí. ¿Por qué no nos hagan por ellos en el lado? Uh-huh. Just admit it, amor. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, veamos. Vale, bueno, como os he dicho antes, antes de completar esta misión de Guadalajara, pues no se puede ir a otra misión, chicos, después de completarla. Nos queda hacer este capítulo de Bavelle, completarlo, y ya, pues, el capítulo 2 se acababa, creo, así que... Como no nos deja hacer más, pues no nos queda otra que entrar aquí. Así que supongo que ya en el capítulo 3 cogeremos ese cofre que estaba ahí. Porque es que ya no se puede. Bueno. El contenido de ese cofre creo que era un accesorio. No sé cuál era, pero era un accesorio. Así que ya lo cogeremos. No sé. No sé. ¿Cómo vamos a hacer esto? Um... Es evidente. Nosotros nos disparamos el cabello del Hóncho. Luego nos hacemos que nos lleve a Vegnagan y checkmate. No es malo. No tengo problema con esto. Nuestro objetivo es el nuevo Yevon Prater. Baralai. Un hombre chico como ese no tiene una oportunidad sin su escorte. Cuidado, él es mucho más fuerte que se ve. Compañe. ¿Quién va? Es esos espios de la liga. No nos vamos a descargar este lugar como en Kilika. A ver, un combate contra esos tipos. Los fusileros. Venga. Fuera de mi camino. Vale, hostia, un marciano se ha colado. Ah, no, es el Ipeyo. Hostia puta. Es un Ipeyo. A ver, aparentemente Begnagun dormita en las profundidades de la sede de nuevo Yevon. Utiliza las góndolas para bajar al subterráneo. A ver. Bueno. Pues nada, como este es el capítulo final de este episodio, chicos, episodio 2, vamos a dejarlo para el siguiente capítulo de la serie. Así que, fin del episodio. Si os ha gustado, pues comentarlo. Gracias a los que me seguís. Y nada, un saludo para todos, chicos, y hasta la próxima. ¡Gracias!